Hace apenas dos meses que Lidia Torrent y Jaime Astrain se convirtieron en padres y desde entonces la pequeña Elsa es el centro de sus vidas. La feliz pareja no puede apartar la mirada de su bebé y es que los dos han dejado claro que ella es lo mejor de sus vidas. Ahora ha sido Lidia quien ha compartido la escapada que han realizado los tres juntos, un viaje a la playa para huir del frío y la lluvia de Madrid, en el que también han aprovechado para comer paella y sobre todo reír mucho. Eso sí, la presentadora cuenta todas las partes de la maternidad y ha mostrado las consecuencias que la lactancia ha dejado en su ropa, intentando eliminar cualquier tabú que rodea este tema. Aunque sin duda y por las fotos que ha compartido la pareja, cualquier dificultad se hace más llevadera cuando miran a la cara a su hija Elsa.